El Padrino Cuando Johnny fue bautizado, el señor Corleone sostuvo a sus brazos cuando el padre de Johnny murió. El señor Corleone asumió para con el muchacho todas las responsabilidades paternales. De hecho, muchas personas, mucha gente que desea mostrarle su gratitud por los favores resumidos le llaman Padrino. El señor Corleone nunca deja a sus amigos en la estacada. Bruscamente, Waltz se puso de pie. Ya he oído bastante, dijo. No admito órdenes de asesinos. Si descuelgo el teléfono, tenga la seguridad de que pasará la noche en la cárcel. Y si ese jefecillo de la mafia trata de hacerme alguna mala faena, se dará cuenta de que no soy un director de orquesta. Si ya he oído esa historia, escuche. Sepa que su señor Corleone no sabrá siquiera dónde le habrá caído el golpe, si es preciso. Utilizaré mi influencia en la Casa Blanca. Tanta estupidez era inconcebible. Hagen se preguntaba, ¿cómo demonios habría llegado aquel hombre a ser un... Peso novante, consejero del presidente propietario del mayor estudio cinematográfico del mundo? Evidentemente, el don tendría que intervenir en el negocio del cine. Aquel individuo, Waltz, no había comprendido nada. Gracias por la cena. Y por esta agradable velada. Dijo Hagen, ¿le importaría hacerme conducir hasta el aeropuerto? No creo conveniente pasar la noche aquí. El señor Corleone es un hombre que insiste en enterarse pronto de las malas noticias. Las últimas palabras de Hagen fueron acompañadas de una fría sonrisa. Mientras esperaba en la iluminada columna de la mansión a que llegara el automóvil que debía llevarlo al aeropuerto, Hagen vio a dos mujeres que se disponían a entrar en una lujosa limusina estacionada en la vía de acceso al garaje. Eran hermosas. La hermosa muchachita rubia y su madre a quienes Hagen había visto por la mañana en la oficina de Waltz. Pero en ese momento lo exquisitamente dibujaba con la boca de niña. Era una masa rosácea. Sus ojos azules ya no brillaban. Y Hagen notó que las piernas parecían negarse a sostenerla. Su madre la ayudaba a entrar en el automóvil mientras le murmuraba algo a los ojos. Le murmuraba algo al oído. La madre volvió a la cabeza y dirigió una mirada a Hagen. Este vio en sus ojos un destello triunfal. Ahora comprendía Hagen. Porque el productor no le había invitado a hacer el viaje desde Los Ángeles en avión. La muchachita y su madre habían sido las compañeras de viaje de Waltz. Así, el productor había tenido tiempo de estar con la chica. Y Johnny deseaba vivir en aquel ambiente. Que les aprovechara tanto a él como a Waltz. Paul y Gato odiaba los trabajos apresurados. Especialmente cuando debía recurrir a la violencia. Y no de esa noche. Aunque no era nada complicado. Podía resultar peligroso si alguien cometía algún error. En ese instante, mientras se tomaba la cerveza, dirigía frecuentes miradas a los dos jóvenes. Que estaba charlando animadamente con las dos chicas detrás de la barra. Paul y Gato sabían todo cuanto había de saber de aquel par de inútiles. Se llamaban Jerry Wagner y Kevin Munan. Tenían unos 20 años. Iban bien vestidos. Eran altos y tenían los ojos castaños. Ambos debían volver a la universidad. Fuera de la ciudad al cabo de un par de semanas. Ambos eran hijos de hombres bastante influyentes. Y esto junto con su buen expediente académico. Les había bastado para librarse de pasar por la oficina de reclutamiento. También habían sido juzgados por asalto a la hija de Américo Bonacera. Los muy miserables. Pensó Paul y Gato dando un esquinazo al ejército y bebiendo alcohol. En un bar después de medianoche. Lo cual violaba la libertad condicional que se había sido concedida. Era escoria. Paul y Gato también se había librado del uniforme militar gracias a que su médico había certificado que Paul y Gato, varón de raza blanca, de 26 años de edad y soltero, se había sometido a un tratamiento médico a base de corrientes eléctricas como consecuencia de una enfermedad mental. Todo falso naturalmente, pero Paul y Gato estaba convencidos de que si había ganado la dispensa de servir en el ejército, lo había arreglado Clemenza cuando ya Gato había hecho suficientes méritos en el negocio de la familia. Fue también Clemenza quien le dijo a ese trabajo tenía que llevarse a cabo antes de que los muchachos regresaran a la universidad. Gato se preguntaba por qué ese trabajo debía hacerse precisamente dentro de la ciudad de New York. Clemenza siempre se sacaba órdenes de la manca. En lugar de limitarse a transmitir los encargos recibidos, si los dos muchachos se llevaban a las camareras fuera de la ciudad perdería otra noche. Paul y oyó que una de las chicas decía riendo, Gato, ¿estás loco Jerry? ¿Crees que me voy a subir a tu coche? No quiero terminar en el hospital, como aquella pobre chica. Gato había adivinado en su voz una mezcla del rencor y satisfacción. Como ya había oído bastante, Paul y Gato terminó su cerveza y salió a la oscuridad de la calle. ¡Perfecto! Era más de medianoche. Solo veía la luz en otro bar. Los demás establecimientos estaban cerrados. Clemenza se había ocupado del coche. Patrulla del distrito. No daría señales de vida hasta que recibían una llamada por radio. Y aún entonces se acercaran a poca velocidad. Se apoyó en el Chevrolet de cuatro puertas. En el asiento posterior iban dos hombres que, a pesar de su corpulencia, apenas resultaban visibles. Ocupado de ello, cuando salgan, dijo Pauli. Pensaba que todo se había hecho con demasiada rapidez. Clemenza le había entregado fotografías policiales de los dos muchachos, así como datos sobre los lugares que solían frecuentar en las noches que dedicaban a la casa de alguna camarera. Pauli había reclutado a dos de los hombres más fuertes de la familia y les había dado las instrucciones pertinentes. Nada de golpes en la cabeza, en la cara sí, pues no le interesaba que ocurriera algo irreparable. Por lo demás, tenían plena libertad de acción. Otra cosa, les había advertido. Si los muchachos salían del hospital antes de un mes, ellos tendrían que volver a su oficio de camioneros. Los dos hombres de Pauli y Gato se apearon del coche. Ambos eran antiguos boxeadores que no habían llegado muy lejos en su carrera y a los que Sonny Corleone había prestado algún dinero, el suficiente para llevar una vida sin estrechez. Por supuesto, estaban ansiosos por demostrar su gratitud. Maxime, cuando un poco de suerte, podían entrar en la nómina de la familia. Cuando Jerry Wagner y Kevin Monan salieron del bar, no podían imaginar que estaban perdidos. Las camareras habían herido su vanidad de adolescentes. Y Pauli y Gato lo sabían. Apoyando en los guardabarros del automóvil, ese le llamó acompañando sus palabras con una risa burlona. ¡Hey, Casanova! ¡Vaya éxito que habéis tenido con esas dos fulanas! Los dos jóvenes se volvieron hacia él. Al verlo sonrieron complacidos pensando que aquel desconocido pagaría las consecuencias de la humillación infligida por la chica del bar. Con su cara de hurón, su corta estatura y su escasa corpulencia, sería para ellos la ocasión ideal. Se abalanzaron sobre él. Pero antes de que llegaran a ponerle las manos encima, sintieron que alguien les agarraba los brazos por detrás mientras Pauli y Gato se había colocado en la mano derecha un puño americano. Se encontraba en forma, pues acudía al gimnasio tres veces por semana. Estrelló el puño contra la nariz del golfo llamado Wagner. El hombre que lo agarraba le levantó de modo a sus pies no tocaran el suelo. Y entonces Pauli lo golpeó fuertemente en la mandíbula. Wagner Perdió el conocimiento. Gagner El hombre lo dejó caer había sido cuestión de segundos. Seguidamente ambos dedicaron su atención a Kevin Monan, que trató de gritar. El hombre de Pauli lo tenía inmovilizado. Con un solo brazo, con el otro, le atenazaba la garganta impidiéndole emitir sonido alguno. Pauli y Gato entró rápidamente en el automóvil y puso el motor en marcha. Los dos corpulentos hombres golpearon a Monan con fuerza. Se recrearon en la paliza como si dispusieran de mucho tiempo. No lanzaban sus golpes a tontas palizas. Tontas y a locas, sino que lo hacían despacio y complicando en cada puñetazo. Todo el peso de sus cuerpos, Gato echó una mirada al rostro de Monan totalmente irreconocible. Al tiempo que los dos hombres lo dejaban tendido en el suelo dispuestos a dedicar su atención a Wagner, este que intentaba ponerse de pie empezó a gritar. A quien salió del bar, y los dos hombres tuvieron que darse prisa, hicieron arrodillar a Wagner, y uno de ellos le torció el brazo para luego darle algunas patadas en la espalda, debido al ruido de los golpes y a los gritos de agonía de Wagner. La gente se asomó a las ventanas, lo cual obligó a sus castigadores a acelerar su trabajo. Mientras uno lo levantaba en vilo, aprisionándole la cabeza con las manos al otro, dispare su puño contra el inmóvil rostro de la víctima. Del bar había salido más gente, pero nadie trató de intervenir. ¡Ya basta! gritó Paul y Gato. Los dos exboxeadores entraron rápidamente en el vehículo y Paul y Gato arrancó a toda velocidad. Seguro que alguien daría detalles acerca del automóvil e incluso era más que probable que alguno hubiera anotado el número de matrícula, pero eso poco importaba. Había otros 100.000 coches con aquel en New York. Y en cuanto a la policía, la placa había sido robada de un vehículo de California. El jueves por la mañana, Tom Hagen acudió pronto a su oficina. Tenía intención de despachar rápidamente el trabajo rutinario, al afecto de prepararlo todo para la entrevista con Virgil Sollozo. Sollozo, prevista para el viernes, debido a la importancia de la entrevista, había pedido al Don que dedicara varias horas para hablar del asunto. Sollozo tenía una proposición que hacer a la familia y Hagen quería saberlo todo, hasta los más mínimos detalles, para estar preparado y sacar el partido máximo de aquel contacto preliminar. El Don no había parecido sorprenderse cuando Hagen regresó de California, a última hora del martes, y le contó cómo habían ido las negociaciones con Waltz. Se interesó por todos y cada uno de los detalles e hizo una mueca de disgusto cuando Hagen le contó lo de la herniosa muchachita y su madre. Llegó a murmurar, Infamita, Infamita, Una palabra que solo salía de sus labios cuando quería expresarse la máxima desaprobación. ¿Es realmente un hombre con lo que hay que tener? Preguntó finalmente. Hagen quedó pensativo considerando lo que el Don quería significar. Los años le habían enseñado que los valores por los que se regía el Don eran muy diferentes de la mayoría de la gente. Incluso sus palabras podrían tener un significado diferente. ¿Era Waltz un hombre de carácter? ¿Era persona de voluntad fuerte? La respuesta sería afirmativa, pero eso no era lo que el Don estaba preguntando. ¿Tenía el productor cinematográfico el valor suficiente para no asustarse ante las amenazas? ¿Estaba dispuesto a sufrir grandes pérdidas en sus películas? La respuesta seguiría siendo afirmativa, pero tampoco era lo que el Don quería saber. Al final Hagen enfocó debidamente la pregunta. ¿Tenía Jack Waltz lo que hay que tener para arriesgarlo todo? ¿Para perder todo cuanto poseía? ¿Y ello por una cuestión de principios? ¿Por un asunto de honor o... ¿Por qué no? Por verga... ¡Venganza! Entonces Hagen sonrió. Dije, venganza. Pocas veces lo hacía, pero en esta ocasión. No pudo contenerse. ¿Usted quiere saber si es un siciliano? El Don hizo un gesto afirmativo. ¿Había sabido apreciar la halagadora agudeza de Hagen? No, contestó éste. Eso fue todo. El Don había estado estudiando el asunto hasta el día siguiente. El miércoles por la tarde había llamado a Hagen para darle instrucciones cuyo cumplimiento debería tenerle ocupado el rezo del día. Hagen estaba realmente admirado. No le cabía la menor duda de que el Don había resuelto el problema. Y estaba seguro de que Waltz le llamaría en el curso de la mañana para comunicarle que Johnny Fontane sería el protagonista de la película bélica cuyo rodaje estaba a punto de empezar. En aquel momento sonó el teléfono, pero era Américo Bonasera. La voz del empresario de Pompas Fúnebres temblaba de gratitud. Quería que Hagen transmitiera al Don la seguridad de su amistad eterna. El Don no tenía más que llamarle el Américo Bonasera. Daría la vida, si preciso fuera. Por el bendito padrino. El Daily News había publicado una fotografía de Jerry Wagner y Kevin Munan tendidos en la calle. La foto había sido expertamente arreglada para que todo pareciera aún más horrible de lo que había sido en realidad. Los cuerpos de los dos muchachos semejaban sendas, masas, informes de carne. El Daily News había salvado la vida, pero en el mejor de los casos tendrían que pasar varios meses en el hospital. Por eso, sin contar con que la cirugía plástica tendría que obrar milagros en sus rostros, Hagen escribió una nota para Clemenza. Comunicándole que convenía facilitar a Pauligato, parecía conocer su trabajo. Quería felicitar a Pauligato. Hagen trabajó con rapidez y eficacia durante las tres horas siguientes. Redactando informes sobre los beneficios de la compañía inmobiliaria del don, de su negocio de importación de aceite de oliva y de su empresa constructora. Ninguno de los tres negocios marchaba muy bien, pero terminaba la guerra. Serían muy rentables. Casi nunca había olvidado el problema de Johnny Fontane cuando su secretario le anunció una llamada telefónica desde California. Sabía quién estaba al otro extremo del hilo. Al habla Hagen, dijo. La voz que llegó a través del teléfono resultó casi irreconocible para Hagen. Tanto era el odio que... Trasuntaba. —¡Maldito hijo de puta! Gritó Waltz. —Haré que os metan a todos en la cárcel. Cien años vais a estar allí. Si es preciso, me gastaré hasta el último centavo para destruirlos. —Y a ese Johnny Fontane le voy a cortar los cojones. Me oye cerdo ascaroso. Hagen se limitó a decir suavemente con amabilidad. —Soy irlandés. Se produjo una larga pausa que terminó en click producido por el auricular al ser colgado. Hagen sonrió. Waltz no había preferido ni una sola amenaza contra el Don Corleone. El genio tenía su premio. Jack Waltz dormía siempre solo. Tenía una cama lo bastante grande para 10 personas y un dormitorio tan espacioso como una sala de baile. Pero había dormido solo desde la muerte de su primera esposa. Acaecida 10 años antes, eso no significaba que no tuviera relaciones con mujeres. Pues a pesar de sus años seguía manteniendo un gran vigor físico. Sin embargo, lo único que le estimulaba era el contacto con muchachas muy jóvenes y demás. Había aprendido que su cuerpo y su paciencia solamente toleraban unas pocas horas al atardecer. Aquel jueves por la mañana, extrañamente Waltz, si había despertado muy temprano, la luz del amanecer daba a su enorme dormitorio del aspecto de brumosa pradera. Al pie de la cama había una figura muy familiar y Waltz se esforzó por distinguirla mejor era una cabeza de caballo. Todavía medio dormido, Waltz encendió la lámpara de mesita de noche y lo que vio le produjo náuseas. Le pareció como si hubieran golpeado el pecho con un martillo. Su corazón empezó a latir a gran velocidad y sintió arcadas. El vomito cayó sobre la gruesa y lujosa alfombra. Separada del cuerpo, la negra y sedosa cabeza del caballo, Yartum, estaba rodeada de un gran charco de sangre. Los tendones blancos y delgados pendían. El morro estaba cubierto de espuma y aquellos ojos grandes, que habían brillado como el oro, tenían una hora un vidrioso color apagado. Waltz sintió el terror animal, que le hizo llamar a gritos a sus criados y maldecir a Hagen, llenándolo de insultos a pesar de que éste no podía oírle pues estaba muy lejos. El mayordomo se alarmó al ver a su patrón en aquel estado. Primero llamó al médico personal de Waltz y luego al vicepresidente de los estudios. No obstante, Waltz consiguió recuperarse antes de la llegada de ambos. El shock había sido terrible. ¿Qué clase de hombre podía destruir a un animal valorado en 600 mil dólares? Sin una sola palabra de aviso. Sin haber entablado negociaciones que pudieran haber conducido a una revisión de la alevosa orden. La crueldad, el profundo desprecio por los valores establecidos, apuntaban como autor del crimen a un hombre que hubiera establecido por sus propias leyes un hombre que se consideraba una especie de dios. Además, debía tratarse de un hombre muy poderoso, pues. Como era bien patente, los guardas privados apostados en los establos nada habían podido hacer. Waltz supo que el caballo había sido fuertemente drogado antes de que le separaran la cabeza del cuerpo. Los guardas aseguraron que nada habían visto ni oído. A Waltz esto le parecía imposible. Les haría hablar seguro que le habían traicionado y él encontraría la manera de hacerlas decir quién los había comprado. Waltz no era estúpido, sino con... Él simplemente era un gran ególatra que había calculado mal el poder del don Corleone. Acababa de tener una prueba. Comprendió el mensaje. Se dio cuenta de que, a pesar de su riqueza, a pesar de sus contactos con el presidente de Estados Unidos, a pesar de sus tantas veces... cacareada amistad con el director del FBI, a pesar de todo, un oscuro importador de aceite de oliva italiana podía matarle cuando y como le viniera en gana. Y todo por no querer dar a Johnny Fontana el papel que quería. Era increíble. La gente no tenía derecho a actuar así. El mundo sería inevitable si la gente hiciera su propia ley. Era una locura. ¿Es que uno no podía hacer con su dinero o sus empresas lo que le viniera en gana? Era mil veces peor que el consumismo. No podía ser. Waltz se tomó un tranquilizante suave que le recetó su médico. La cápsula le ayudó a calmarse y pensar con frialdad. Lo que realmente le intrigaba era porque Corleone había escogido como víctima un caballo famoso. Un caballo de 600 mil dólares. 600 mil dólares. Y eso, para empezar, Waltz se estremeció. Pensó en su vida, en todo cuanto había conseguido. Era rico. Con solo mover un dedo. Y prometer un contrato podía tener a las mujeres más hermosas del mundo. Era recibido por leyes y reina. Siempre estaba rodeado por reyes y reinas. Tenía todo lo que el dinero y el poder podían proporcionar. Era absurdo arriesgado por todo un simple antojo. Tal vez podía atrapar a Corleone. ¿Cuál era la pena por matar a un caballo de carreras? Se echó a reír a carcajadas. El médico y los criados, sin decir palabra, lo observaron con mal disimulada ansiedad. Se le ocurrió otra idea. ¿Sería el asmerreír de California solo porque alguien había desafiado arrogantemente su poder? Eso le decidió. Y eso y el pensamiento de que quizás no lo matarían. Era posible que tuviera una reserva algo más dolorosa. Waltz dio las órdenes necesarias a sus colaboradores más cercanos. Los colaboradores más cercanos entraran en acción. Y los criados y el médico tuvieron que jurar que no dirían una sola palabra. Ya que de lo contrario caería sobre ellos la ira. La poderosa ira de Waltz. A la prensa se le comunicó que el caballo Yartum había muerto de una enfermedad contraída durante el viaje desde Inglaterra. Y los restos del animal fueron enterrados en un lugar secreto de la finca. Seis horas más tarde, Johnny Fontane recibió una llamada telefónica del productor ejecutivo de la película. ¿Quién le dijo que se presentara al trabajo el lunes siguiente? Aquella noche, Hagen acudió al domicilio del Don Corleone para preparar los últimos detalles de la importante entrevista que se celebraría el día siguiente con Virgil Sollozo. Con el Don estaba su hijo mayor, Sonny Corleone, cuyo rostro se leía una clara fatiga. Y que en aquel momento bebía un vaso de agua fresca. Hagen pensó que debía seguir disfrutando de los favores de la dama de honor. Otra preocupación. Don Corleone se acomodó en un sillón con un di nobili en los labios. Hagen tenía siempre una caja. Había tratado de que el don se pasara a los habanos, pero Vito Corleone alegaba que le irritaba la garganta. —¿Tenemos toda la información que precisamos? —preguntó el don. Hagen abrió el portafolio donde guardaba sus notas. No es que en ellas hubiera nada sensacional. Eran simples recordatorios. El objeto de no olvidar ningún detalle importante. —Soyoso viene a pedirnos ayuda —dijo Hagen. —Soyoso pedirá a la familia que invierta un millón de dólares y que aporte además una especie de impunidad frente a la ley. A cabo de todo ello nos ofrecerá una tajada de lo que se saque. Pero nadie sabe si esa tajada será sustanciosa. —Soyoso está protegido por la familia Tataglia, que seguramente también carra su parte. El asunto está relacionado con narcóticos. —Soyoso tiene los contactos en Turquía, donde están las plantaciones, y se encarga de embarcar la mercancía en dirección a Sicilia. —No hay problema. En Sicilia la planta es convertida en heroína. En caso necesario también es posible convertir la heroína en morfina. Y esta, a su vez, en heroína de nuevo. Al parecer el laboratorio siciliano está absolutamente protegido. El único problema está en la entrada de la droga en Estados Unidos. Además, claro está, de su distribución además hay que tener en cuenta la... El capital inicial. Un millón de dólares en efectivo no crece en los árboles. Hagen se percató de que el don empezaba a fruncir el ceño cuando se hablaba de negocios. El viejo detestaba los rodeos innecesarios. Por ello, Hagen pensó que lo mejor era ir al grano. En la siguiente parte sabrás cuáles son esas dos razones. Nos vemos en la siguiente parte de... El padrino. El padrino.